que pasa gente bienvenidos de nuevo aquí al canal hoy estamos en una partidita de y hoy lastimablemente estamos sin edgar no pudo venir y bueno ajustamos los bots aquí a dificultad curtido entonces para estar más nivelados porque yo no la pasamos jugando que es otra cosa entonces la dejamos a 50 muertes creo que sí no sé 50 muertes y cada uno tiene sus clases y toda la cosa y bueno y el reto hoy consiste en que el que pierda se comerá una yo creo que media cucharada porque es que creo que a mi amigo no le gusta tanto el ají y además se que va a perder entonces nos vamos y ahí ya va y aquí estamos ya empezamos frenéticamente es decir que yo soy muy malo en esta cosa que empiezo el juego ah si ven no es mi problema o sea me lo encontré así como caramba 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 porque si tan malo esto volúen ah, bien, 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 vamos vamos bien Se nos dio poco. Sí, se nos dio ese pequeño detalle. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno. Si, 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 si. Muere. Y vuelve. Van tres, Cristian, van tres. ¿En serio? Ay, qué macho. Sí, yo practico antes como cuatro veces. Ah, ¿practicamos? No, quería tirar con el control. Ay, qué va. Es que el control no lo quiero ser. El dueño. Muere. En este, en este, ¿se atravesan pared? ¿Se atravesan pared? ¿Acaso el fantasma o qué? No, o sea, las balas. Ah, las balas, sí, pero con una arma específica. Ay, no, 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 no. ¿Muere? Bien, bien, bien. 14, ay, caramba. Carabay, ay, ay, ay. Ah. Tan, tan, tan. No, eh, Mati dos bots. Sí. Nos va ganando. Cristian, ve, ve, ve con la cuarta. Me encanta, ve, que se hizo. ¡Aaah! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vamo, 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 vamo. Eh, ¿dónde están todos? ¡Aquí están! No, no lo puedo matar. Ja, 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 ja. ¡No lo mato! ¡Muere! Hola Muere En los pies, debería haber una que gana En los pies Tira en la cabeza Pues sí, pero tiene en los pies Tira en la cabeza Y tenía racha Agua Por eso A ver, a ver Me puso un juego de palabras De Bueno Muere Caramba ¿Se lo mató? No ¿En serio? Sí, en serio Muere Muere Caramba Joder Carambolas Caramba, caramba, carambolas Hola Hola Cristian Hola, soy Cristian Nananana Qué bien Pensé que era Voy por esa cuarta vuelta de Cristian Yo no sé que la lograré Quiero ir a Cristian Esa sí no me la esperaba Ya me la esperé Eso y eso O sea, nunca lo había visto Ya empezamos Ya empezamos con la gracia Mijo, no va a ser importada No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser A mí como humilde de repente Descone esta dios Muere, muere, muere Bien Tres Tres enemigos ¿Dónde está? Triple baja Qué bien Qué bien Uy, uy Cristian, Cristian No es así Cristian Eso Eso Muy bien La cuarta muerte Sí, 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 sí Ay, justo Venga, ¿cómo se van a ver el día, Carrito? Que ustedes se expertan en eso Pues saquenlo y maquenlo así Así Como cuando caminan Ok Y los flota con el capricho Ok Y quinta muerte Sí, señor Sí, señor Muere Ay Así ¿Ah, no les pasó? Yo creo que sí Yo le gané Por eso le dije Solo premito Solo premito Muere 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 No, no sé No, no me va a hacer el culo Muere Así Ve y tenía racha Muere Muere Eso Muere Así Muérase Muere Muere ¡Ah! Yo voy dos Tomás Yo voy a cuatro ¿Ah, ese era usted? Sí Veamos, veamos No, el del escudo El del escudo Muere Y usted No, 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 no Dígame que la tire No, no, la tire Depende Depende Vamos, 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 vamos Uy, uy, qué mala mentira Eso Sexta muerte Sexta muerte Ay, no No, yo no lo vi Güey ¿Cuál check? ¿Tama 5? No, voy 6 ¿Sería? Sí, güey Pero, a ver, a ver, a ver Es que Uy, 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 ah ¡Ah! ¿En serio? En toda la pinche cara le di Siete Siete Le di en la pinche cara, en serio ¿Muere? No, no, no El del escudo No puedo con el del escudo No puedo Dos gatos de el del escudo ahí Sí. Ay, sí. Chan, chan. Chan, chan. A que no adivinan cuántas me faltan. Bueno, sí me faltan dos. ¿En serio? Sí, güey. Lástimamente creo que le ha tocado comerse el ajito. El ajito. Ese fue el anterior video. Digo que... El ajicito. Y vamos a hacer la olímpica. ¡Ven aquí! ¡Boom! ¡Ay, qué bonito! Bueno... Hagamos tres partidos. Está chistoso, ¿no? Ya quedó. ¡Ay, fue a Cristian! ¡No me la esperaba! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿No sabe quién era usted? Bueno, esa fue la octava muerte. Fue el final. Fue un final feliz. Eh... Yo me quiero comer aquí, güey. Procedemos al ají. Eso me pone muy mal. En serio. Eso me pone muy mal. No me vaya aquí a tapar el bañano. Güey, eso me iba a decir. En su casa y yo no respondo. No, no, no. El ajicito. Aquí está la... O sea, cucharita. Que va a ser la mitad. Eh... Yo no entiendo porque nunca llevan pierdo. ¡Uf! Es muy raro. Hasta ahora van tus videos. Ya, yo perderé alguno de ellos. No, no, no. Entonces, bueno, procedemos a... ¿En el chavo? ¿En el próximo breve le toca? Sí, claro. Jajaja. Bueno. Yo... Yo... Sí pica. Sí. Obvia. Sí pica. Yo digo que para que fuera más real, pues que grabáramos todo. Sí, grabáramos el procedimiento porque el uno sabe... Después, no, eso es salsa de tomate. Jajaja. Sí, claro, rara, claro. Qué rico. Lo veo, Joan, ¿no? Hace falta que... Aquí, ¿no? Uff. Creo que esto es mejor con la empanadita. Bienvenidos a... Bueno, cocinando con... Eh... Con... Con Joan y Cris. Con Air City. Eh... Bueno, aquí... El ají. Y... Llegó el momento. Que todos esperábamos. Realmente, nigga. Uff. Fuerte, fuerte. Me lo estoy perdiendo. Yo quiero hacer más videos. Jajaja. 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 Cuenta el huevo. Cuenta el huevo. Jajaja. Jajaja. A ver, da. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya, ya lo tuve que hacer así. Tome leche. Ay, me llamo. Jajaja. 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 Falto la... Jajaja. Jajaja. No lo puedo tragar, es asqueroso. Jajaja. 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 Ya nos da la otra víctima... ...por cierto lloro. Tocó editar el día Tocó editar eso porque yo No, es una de los mejores días Pero estaba rico, ¿cierto? Uff, delicioso Es que era delicioso Con empanadita Con el pan que me comí Uff, dañé un gustazo Es que solo se le ocurre comer Pan de panadería, pero bueno Bueno, espero les haya gustado Esto fue el segundo video Lástima de mi también no puede estar Edgar Se quedó durmiendo Descarado Y esperándonos hasta la próxima Bueno, muchas gracias Like, favoritos, suscríbanse Adiós